Amortiguando el veneno en la fe canela Un reto que nace por dentro Terminando lo que esta vida te reza confrontar Pero soy yo quien no debe finalizar Tomando forma para por el pasar de los días La forma de lo que odio Quiero poder darle final de sentimiento Que me está intoxicando Y tal vez lo siento Pero como me siento Es ahora el momento de terminar con esto Como siempre debí hacerlo Esta vez fue demasiado de amor Para poder dar el fin a lo que no deja vivir Intentando no perder el control Deseo es que perderte todo La santura es mi mente Ya no quiero formar parte Esta suciedad Y tal vez lo siento Pero como me siento Es ahora el momento de terminar con esto Como siempre debí hacerlo Y tal vez lo siento Y tal vez lo siento Para poder dar el fin a lo que no deja vivir Para poder dar el fin a lo que no deja vivir Un resto que nace por dentro Terminando lo que esta vida te reza confrontar Pero soy yo quien no debe finalizar No toda la noche No toda la noche En退 Gracias por ver el video.